Bueno, pues vamos a continuar desde donde lo dejamos. A ver, voy a hacer prueba ahora. 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 A ver, voy a hacer prueba. A ver, voy a hacer prueba ahora. 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 A ver, voy a hacer prueba. A ver, voy a hacer prueba ahora. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 No, 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 no. 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 No, no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Gracias! 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 ¡Destrozo el sofá! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.